Estaba dentro del pueblo, el Espíritu de Dios, estaba dentro del pueblo Ay, yo quisiera que sucediera aquí, yo quisiera que Ay, lo que sucedió en el apos, lo que sucedió en el apos Es un viento de Dios, a mí me habló un viento de Dios Ay, el don de lenguas, ay, el don de lenguas Ay, el don de lenguas, ay, el don de lenguas se me activó Ay, el don de lenguas se me activó Estaba dentro del pueblo, el Espíritu de Dios, estaba dentro del pueblo Ay, yo quisiera que, yo quisiera que Yo quisiera que lo que sucedió Ay, lo que sucedió Ay, lo que sucedió en el apos Es un viento de Dios, lo que sucedió en el apos Ay, estaba cayendo el fuego Ay, estaba cayendo el fuego El Espíritu de Dios, ay, estaba cayendo el fuego Ay, yo quisiera que Yo quisiera que Ay, yo quisiera que Yo quisiera que Lo que sucedió en el apos Es un viento de lo que sucedió en el apos Ay, estaba cayendo el fuego El Espíritu de Dios, ahí estaba cayendo el fuego, ahí estaba cayendo el fuego, ahí estaba cayendo el fuego. Ay, yo quisiera que sucediera aquí, yo quisiera que sucediera aquí, yo quisiera que sucediera aquí. Ay, yo quisiera que sucediera aquí, yo quisiera que sucediera aquí, yo quisiera que sucediera aquí, yo quisiera que sucediera aquí. Ay, lo que sucedió ¡Dame cosas, dame cosas! ¡Dame cosas! Ay, lo que sucedió Ay, lo que sucedió Ay, lo que sucedió En el aposento Ay, estaba cayendo el fuego Estaba cayendo el fuego El espíritu de Dios Ay, estaba cayendo el fuego Estaba cayendo el fuego Ay, yo quisiera que sucediera aquí Yo quisiera que sucediera aquí Yo quisiera que sucediera que, yo quisiera que sucediera que Ahí estaba gente del fuego, ahí estaba gente del fuego Ahí estaba gente del fuego Yo quisiera que sucediera que, ay yo quisiera que Me diera que lo que sucedió, ay lo que sucedió Ay lo que sucedió, ay lo que sucedió Ahí estaba cayendo el fuego Ahí estaba cayendo el fuego del espíritu de Dios Ahí estaba cayendo el fuego del espíritu Ay, yo quisiera que sucediera que Ay, yo quisiera que sucediera que ¡Gracias por ver el video! Estaba cayendo Estaba cayendo fuego 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 del espíritu Estaba cayendo fuego 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 Yo quisiera que sucediera que, yo quisiera 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 que, En el agua, ahí estaba cayendo el fuego, el Espíritu de Dios, ahí estaba cayendo el fuego, ahí estaba cayendo el fuego, 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 estaba cayendo el que yo quisiera 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 que Dios le bendiga al nombre de Cristo a su nombre a su nombre, pues bien que pase la persona que continúa por este lugar